Hola de nuevo a quien quiera que esté viendo esto, yo soy Solna, lectora más y el día de hoy les voy a hablar de Three Wishes por Christine Ashley. Ahorita no tengo el libro porque pues, uno, está bien caro en físico y dos, la versión electrónica que tenía en el Kindle, esa la hice desaparecer en cuanto termine de leerlo. Pues bueno, antes de empezar con todo mi discurso y soltarme aquí con maldiciones y todo eso, he de decirles que este video contiene muchísimos spoilers, prácticamente les voy a contar toda la historia, así que pues si a ustedes no les va eso de que les digan qué pasa sin haber leído el libro, pues es mejor que de una vez cierren el video. Así que, dicho eso, pasemos a algunos datos generales del libro. Tiene aproximadamente unas cuatrocientas treinta y tantas páginas, es del género romántico, romántico, y no está disponible en español, al menos la versión oficial y legal. Por ahí circula una versión en PDF que hicieron la traducción, creo que Buxinga o uno de estos foros que hacen con traducciones extraoficiales. Y bueno, pues si lo suyo no es como que entrarle muy bien al inglés, creo que por ahí pues tienen esta otra opción. Así pues de que va este misterioso libro, Three Wishes, un libro que por cierto inició muy bien, me enganchó toda la primera parte, ya después todo lo que es el desarrollo, aborrecí el 99% de toda esa trama, el otro uno por ciento me dejó indiferente y al final cerró con un final feliz, de lo más estereotipo, de lo más esperado. Porque créanme decirles que esta es la historia sobre la relación más tóxica que he leído en mi vida. Creía que Travis Maddox, este, el de maravilloso desastre, era un patán. Creía que era un patán de primera, pero no había leído a Nathaniel McAllister. Después de haber terminado de leer este libro, Travis Maddox quedó como todo un caballero a su lado. Con eso les digo cómo va el rollo. Pues bien, iniciamos más o menos como cuando se está desarrollando la Segunda Guerra Mundial, este, con un ama de casa llamada Sara, que vive pues en su casa en Indiana y pues que está esperando a que su esposo vuelva de la guerra, tenga, no sé, alguna señal de que sigue por ahí. Sin embargo, pues, lo único que les llega a ella y a su hija Becky es una botella que les había mandado, pues, el padre y marido respectivamente, que compró en un bazar de Londres. Es lo único que les llegó y a partir de ahí, pues, nunca más volvieron a saber de él. Entonces, pues, está desolada, Sara, un buen día se pone a limpiar como loca esta botella y de ella, pues, termina saliendo un genio cuando ésta se descorcha. Y, pues, al principio se queda espantadísima, es que, ¿qué es esta cosa? ¿Qué diablos es esto? Porque hay un sujeto enorme, como de no sé cuántos metros, flotando en mi sala con una vestimenta bien estrafalaria y de repente me dice que tengo tres deseos, sale disparada de su casa, agarra a su niña, agarra lo que puede y no vuelve en algunos días. Hasta que, pues, como que medio se viene haciendo la idea de que a lo mejor no está loca y si hay un sujeto que está ahí en su casa y que tal vez a lo mejor sí es un genio y, pues, cuando regresa, Fasir, el genio que sí evidentemente salió de la botella y que no, nadie está loco y que, pues, existe, le vuelve a decir que tiene tres deseos y entonces, pues, Sara le dice, pues, mira, la verdad es que ahorita no los ocupo, pero entonces, a ver, me estás diciendo que vas a quedarte todo el tiempo que me tome a mí gastar esos deseos, Fasir, le dice que sí y entonces Sara dice, ah, bueno, pues, no hay bronca, te quedas todo el tiempo que haga falta y el otro con cara de, ¿qué? Y así pasa el tiempo en el que, pues, Fasir, Sara, Becky y después el marido de Becky cuando ella se casa, Will, me parece que se llama, pues, forman una familia de lo más peculiar. Este genio pasa a ser algo así como que el tío perdido, lejano, por ahí que se muda con ellos y, pues, así se la llevan en una vida tranquila, monótona, de clase medieros blancos, hasta que un buen día, ya cuando Becky es una adulta y, este, y después de mucho tiempo de haber intentado tener hijos sin ningún resultado, viene y pide un deseo con Fasir porque, pues, Sara le heredó sus deseos a su hija y ella lo que pide es un hijo. No importaba si era un niño o si era una niña, si era bonito o feo, solamente que, pues, fuera un hijo sano al que ellos pudieran amar, ella y su esposo. Fasir, tan buen genio que es, le cumple su deseo y hasta se pasa porque, pues, resulta que la hija que va a resultar de, de esto, Lily, Lily Jacobs, el apellido de la familia, pues, digamos que al principio es una niña normal, eso sí, muy adorable, muy inteligente, sin embargo, al momento de hacer el deseo Fasir, pues, se le ocurrió, no sé por qué, la verdad, que Lily iba a volverse una mujer muy hermosa, o sea, ya madura de niña, pues, sí que se iba a hacer como que bien X, nada que ver, pero que ya cuando creciera iba a ser como que, pues, mis universos. Así que, pues, digamos que nuestra querida Lily ha tenido, pues, todo el amor y el cariño de su familia, sin embargo, pues, como es una niña gordita, a pesar de que no está fea, pues, se burlan de ella y, pues, su manera de escapar de su realidad, de evadirse del acoso escolar es, uno, dándose a tracones de comida y también leyendo novelas románticas. Paréntesis, he aquí el por qué a veces hay tipos de lectura que no son muy recomendables para jóvenes altamente impresionables. Ya les explico por qué. Y, pues, bueno, un buen día que regresa a su casa llorando después de que el niño que le gustaba la rechaza de la manera más cruel y despiadada del mundo, va con Fasir y, como también estos deseos se van a ir heredando en la línea familiar mientras no se gasten, ella le dice, pues, ¿sabes qué fácil? Mira, quiero pedir un deseo. Con 14 años pidió este magnífico deseo. Quiero encontrar a un hombre que sea alto, atractivo, hermoso, excelente en la cama, que sea fiero, que, este, todos le obedezcan, que se aventó ahí toda la lista de clichés de los hombres que salen en las novelas románticas y al final añadió. Pero sobre todo quiero que él crea que yo soy hermosa y que me ame más que a nada en el mundo. Claro que, pues, Fasir se quedó con cara de, este, estás desperdiciando tu deseo mágico en eso, Lili. Espera, ¿en serio? Si es lo que deseas, no te lo quieres pensar mejor. No, que sí, yo, eso es lo que deseo. Quiero que, por favor, me cumplas ese deseo. Y, pues, bueno, no quedándole más opción. Ah, y además añadió que quería que su amor pasara por varias pruebas y tribulaciones para hacerse más fuerte. Y, bueno, pues, les digo, no quedándole otra opción a Fasir, a este genio, termino, bueno, pues, cumpliéndole el deseo. Sí, tus deseos son órdenes y pum, pa, ahí está. Pasa el tiempo y, pues, Lili crece, se vuelve toda una belleza y ella no lo sabe. Cliché, ¿dónde? No sabe que es una belleza. Total de que también como es muy inteligente, logra ganarse una beca para poder estudiar la universidad en Oxford, en Inglaterra. Así que, pues, cuando llega a la época de esa universidad, agarra sus cositas, se muda a Inglaterra, hace la universidad y, pues, ya no volverían otra vez a la casa de sus padres, a Indiana, pues, a vivir. Aquí es donde su historia se va a cruzar, pues, con la del interés amoroso en cuestión. Y nos empiezan a presentar a Nathaniel McAllister. Dando un repaso, pues, desde su muy dura infancia, pues, con una madre drogadicta, alcohólica, que, donde vivían en un apartamento que era un chiquero, que antes no se murió por obra y gracia del Espíritu Santo. Y, pues, sí, que tuvo una infancia muy fea, pero, él, nos dicen que era un niño muy inteligente, que incluso los maestros recomendaron que lo mandaran a escuelas de niños súper dotados. Pero, pues, a su madre, la verdad, nunca le interesó eso, pues, andaba a ella en sus rollos. Así que, pues, él ahí aprendió mucho y muy rápido y, sobre todo, pues, también por este estilo de vida que llevaba, se volvió un niño muy espabilado y siempre aprendió, pues, a moverse, a ser invisible, a cómo hacer tratos e incluso, pues, a pelear, claro. Pues, resulta que, a los 11 años, uno de estos mil novios que tuvo su madre, lo empezó a usar, pues, como mula para sus encargos. Él le decía, pues, ve, llévale esto a fulanito y te doy algo de comisión. Y así, pues, Nathaniel empezó a introducirse, pues, en todos estos asuntos turbios, hasta que un día las cosas no salen como él creía y lo agarra el jefe de todos estos mafiosos, el señor Víctor, ahorita, la neta, no me acuerdo del apellido de la familia, Broman, no, ¿saben qué? Lo olvidé por completo. Pero, total, de que el Víctor lo agarra, se da cuenta de que el muchacho, pues, es un prodigio y que puede sacarle mucho provecho y lo contrata para que trabaje directamente para él. A partir de ahí, este muchachito empieza, pues, a ganar muy bien. Para este momento ya había dejado la escuela, ya la habían dado por perdido, algo así como que, pues, yo ya hice mucho, ya no los ocupo. Y, pues, su apartamento, este todo horroroso, en el que todavía vivía con su mamá y que por algún misterio no los habían echado a la calle, lo empieza, pues, a reformar, empiezan a tener comida todos los días, el espacio más o menos limpiecito, así medio todo bonito, pero, pues, a la madre se le ocurre ir alardeando con medio mundo que, oh, mi hijo trabaja para Víctor, para este mafioso, que es uno de sus hombres de confianza, y, órale, que un buen día otro de sus novios, este, lo escucha y por X o Y razón terminan discutiendo y la asesina, apuñaladas. Entonces, pues, a partir de ese momento, Nate, que como se le va a ir diciendo a lo largo de la historia también, pues, se queda prácticamente sin familia directa, pues, porque su padre, quién sabe quién diablos era, nunca lo supo ni nunca lo sabremos, y, pues, ahora huérfano, Víctor, lo adopta. Y, pues, él, Víctor y su esposa Laura lo acogen muy bien, a pesar de que él no toma su apellido, pues, los considera como algo así sus padres, su familia que le ha dado una segunda oportunidad y va a dedicar su vida, pues, a retribuirles este favor. Y, bueno, también está por otro lado sus hermanos adoptivos, Jeffrey, que, pues, es un bueno para nada, y Daniel, que solamente quiere buscar la oportunidad de tirarse a Nate Daniel. Eso es todo lo que hay que decir de este par de zángalos. Así que, pues, ya tiempo después, cuando él ahora sí es un ejecutivo, pues, porque a la empresa de Víctor, algo así como la especie de tapadera, la lleva, pues, más arriba, se hacen muchísimo más ricos, y él ahora es como que el director general, un buen día, paseando él y Víctor por las calles de Londres, saliendo justo para entrar a la empresa, por, no, me acuerdo que una junta de negocios, inversión, la, la, la. Se topan, pues, con que un carterista le roba el bolso a una muchacha, y, pues, ella sí que se pone a gritar como histérica que lo detengan, que lo paren, que hagan algo con ese tipo, pero a la vez también se le avienta a la espalda, y, pues, tras ese altercado, se conocen nuestros dos protagonistas. Se miran a los ojos, y ambos saben que son el uno para el otro. Amor instantáneo, no, sí, amor instantáneo. X o Y que Víctor la invita a su casa, pues, este, porque se da cuenta que le gusta al hijo y al cahuete, pues, ve y recupérate en nuestra casa, no pasa nada, esto tampoco pasa en la vida real, ningún hombre desconocido te va a invitar así a su casa de buenas a primeras, y tú vas a decir, ah, pues, sí, no hay problema, creo que ocupo descansar, y, ay, además, pues, su mujer la llena de todo tipo de lujos y lo demás. Total de que cuando llega la policía, investiga, no pasa, aquí no pasa nada, pues, mira, esta muchachita, nos la acabamos de encontrar, si tiene algo más que decirles, nosotros le avisamos, porque a partir de ahora es nuestra protegida. La cuestión es que Nathaniel, eso sí, le han sobrado mujeres a lo largo de su vida, pero hasta este momento no se había topado con ninguna, como esa desconocida, tan intrépida que vio en la calle, y, pues, bueno, tras, ¿qué será?, una noche, la invita a salir, y tras esa noche, una única cita, se da cuenta de que la quiere en su vida, que no la quiere dejar ir, y, pues, la invita a su departamento. He aquí otro de estos puntos que no me gustó del libro. Uno, este tipo, Nathaniel McAllister, es el más posesivo y que he conocido en mi vida. O sea, lo que quiere, lo consigue, pero, además, no le importa la opinión de los demás, solamente lo que él quiere, porque, pues, se lleva a Lili, y ahí están con su noche pasional, ella, pues, nunca había estado con nadie, era virgen, cliché, y, pero este vato nunca le hace caso cuando ella le quiere decir que, pues, nunca ha estado con nadie, era como que, espérate, pero es que tengo que decirte algo, no, 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 nada, yo estoy acá ocupado con mis cosas. Y cuando se da cuenta de que ella no es virgen, ay, Dios mío, entra su orgullo de macho a relucir, y entonces dice, ay, qué bueno que nunca hubiese estado con nadie más, era solamente mía, me siento más hombre, me siento feliz, o sea, no dice que siente más hombre, pero es una parafrasis. La cuestión es que después de su noche de pasión y todo lo demás, ¿qué le dice él? Pues mira, quiero que a partir de ahora tú vengas y te vengas a vivir conmigo, pero apenas te conozco, no me importa, pero yo vivo en otro lugar, tengo mi casa, mi trabajo, no me importa, renuncia a tu trabajo, la casa, no me importa qué es lo que hagas, pero tú te vienes a vivir conmigo. Normal, ¿no? Lo acabas de conocer y te dice que te quiere así y vas. Y bueno, como a nuestra querida Lily Jacobs, a pesar de que en algunas partes es medio espabilada, también en otras le faltan varias neuronitas, pues dice, oh, pues bueno, es guapo, es rico, coge muy bien, pues sí, bueno, hay que probarlo, no lo conozco, pero hay que probarlo. Así que se van a vivir juntos y empieza su muy romántica semana, no estoy bromeando, más o menos como una semana estuvieron juntos, en donde creen que están hechos el uno para el otro, pero destino fatídico. Un buen día, fácil, llama, le llama Lily, y le dice, ¿sabes qué, Lily? Tus papás se acaban de morir en un accidente de avión. Y pues Lily se va como alma que lleva el diablo a Indiana toda prisa, no hay forma en la que pueda contactar a Nathaniel, ninguna, le llama un montón de veces a la oficina, nadie contesta, le deja una nota, pero ahí va el hermano que odia a Nathaniel y esconde la nota. Total, de que la cuestión es que le hacen creer a Nathaniel que Lily lo dejó, que se desapareció así de la faz de la tierra, y aunque él no más va y la busca una vez, pues como no la encontré en su casa, a partir de ahí decide que va a cerrar su corazón, que lo va a hacer de hielo, y que esta mujer que tanto lo amaba lo traicionó, y que ya no hay más para él. Bueno. Pero la cosa es que pues Lily y a Indiana, hace hacer funeral y todo lo demás, y descubre que está embarazada. Ah, por aquí también otro paréntesis, resulta que entre los grandes consejos paternales que Víctor le dio a Nathaniel, fue que si quería que una mujer se quedara con él, que este, que ya no se fuera, que la embarazara, él fue lo que hizo con su esposa, y yo Nathaniel como buen y considerado caballero hice, pues no quiero que ella se vaya, ¿sabes qué? La neta, la voy a embarazar. Amor, amor por todos lados, ya lo sé. Y pues bueno, él no se entera, pero pues ella se embaraza, y ya después de que tiene que vender su casa en Indiana, ya, como les digo, ella nunca regresa a volver, se muda con fácil ir a Londres, pues porque ella dice, ¿sabes qué? La verdad, es que creo que yo amo a este hombre. Así que llega a la casa de donde él vivía, le abre, les digo, la hermana esta, que pues quiere tirarse a, la hermana adoptiva, que tiene que tirarse a Nate, sí o sí, le dice que se murió, y pues ella, ¿le crees? así que pasan ocho años en los que pues Lily se avienta sola, la crianza de una hija, Natasha Jacobs McAllister, no me acuerdo qué, les digo el otro apellido de la familia, por más que quiero recordarlo, no lo recuerdo, así que pues entre penurias, entre ser una madre soltera, con un sueldo mínimo, y querer lo mejor para su hija, pues ahí se la lleva, tratando de hacerlo como pueda, hasta que un buen día, yendo de paseo a Londres, se topa pues con Laura, la madre adoptiva de Nate, y pues esta mujer, también se creyó el cuento, de que ella lo abandonó, así sin más, sin ninguna explicación, y pues la odia, y en ese momento, pues la beba, y le va con el chisme al marido, esta descarada cínica, aparte de que abandonó, a nuestro querido nene, podrías creer, que tuvo un hijo con él, y nunca se lo dijo, pero, ¿qué le puede pasar a esta mujer? Así que ahí se armató, un escándalo, en el que pues la familia del Nate, y el Nate, pues quieren quitarle, la custodia de Natasha, a Lily, así que pues Lily, se pone toda histérica, pues porque además, cuando quiso ir a explicarle, a esta familia, que fue lo que pasó, pues la zarandearon, la trataron mal, la sacaron como un perro, hacia la calle, así que pues, se ponen a pelearse, la custodia con abogados, cuando el abogado de Lily, va y pues suelta, todo el sermón, de por qué ella, se había ido, de por qué no los había contactado, en ocho años, de que pues no sé, con que le daban miedo, le daba vergüenza, de tener sus reticencias, y por eso pues, fue aplazándolo, al menos decir, a los padres de Nate, que él estaba, que tenía una hija de él, pues porque creía, que estaba muerto, mágicamente, todo se arregla, porque este hombre, de hielo, pasó de verla, con furia, y con asco, a verla, con amor, otra vez, y pues mágicamente, le dicen, ya sabes qué, acabas de aparecer, llevo ocho años, sin verte, tenemos una hija, nos vamos a casar, en dos meses, es que, pero espera, pero es que no, vamos a casarnos, en dos meses, quiet, así que pues, ni FedEx, Lili, también decidió, que no quería, volver a tener, nada que ver, con este señor, pero, a pesar de todo, y esto es algo, que odié, por completo, además de, el tipo posesivo, es, que a lo largo, de todo el desarrollo, la autora, va a utilizar, un recurso, que me parece, de lo más bajo, que es, que Lili, va a aguantar, todo, todas las humillaciones, que le va a hacer, este tipo, a lo largo de, cuando ellos, ya empiezan, a vivir juntos, las humillaciones, los malos tratos, que le hable mal, porque su hija, merece tener, un padre, merece tener, una familia, no importa, que el tipejo, este, pues, la trate mal, que no le dé, su lugar, que la traiga, como una esclava, que tiene, que acepta sus órdenes, pero mi hija, debe de tener, una familia, no, en serio, tiene, o sea, que, según esto, se debe de aguantar, todos los malos ratos, porque, mejor, tener un, a defesio de marido, que mis hijos, no tengan papá, really, otro, punto malo, a su favor, así, pues, miren, para no hacerles, el cuento largo, pues, ahora, Lily, le puso, como condición, a este señor, al Nate, que se fuera a vivir, con ella, este, a un pueblito, que se llamaba Debo, o algo así, porque estaba, ya, en la costa, oeste de Inglaterra, medio lejitos, de Londres, y, pues, él les dice, que sí, que es lo que pasa, a que, pues, miren, en la casa, en la que vivía Lily, pues, no era la mejor, pero ella, pues, había hecho sus esfuercitos, por hacerla como media acogedora, y como les digo, tenía un sueldo bien paupérrimo, y le alcanzaba para muy poco, así que, pues, la casita no estaba, pues, como quien dice, muy elegante, pero llega este señor, y que es lo que hace, sin el consentimiento, ni el permiso de Lily, la dueña legal de la casa, te manda a tirar los muebles viejos a la basura, remodelar todo, quitar, tumbar, hacer cuartos, ¿por qué? Porque yo lo digo, porque no voy a vivir en este cuchitrí, y, bueno, a partir de ahí, sigue todo un desarrollo de una historia de amor, pero yo diría más, amor, odio, y humillaciones, en las que, pues, este tipo se la pasa, humillando a Lily, haciéndole, pues, comentarios, hirientes, siempre tratando de imponerse, e incluso, utilizando el sexo, para chantajearla, o siempre para hacerla ceder, la verdad es que yo no vi amor, en, esos encuentros, siempre, pues, eran, o porque ella no quería ceder ante algo, o porque él quería hacer que ella cediera, incluso, más de una vez, les juro que yo leí un, para, varios para, e incluso no, que ella no quería, o quería que parara, y al vato le valía, no sé por qué, pero eso también me sonó a violación, bueno, les digo, la cuestión es que ahí se la pasan, casi todo el libro, en esta relación tan, horripilante, y tóxica, en la que fingimos ser una familia feliz, por el bien de nuestra hija, pero pues, sabes que, la verdad es que, me estás tratando con la punta del pie, porque, citando a Rosy, de la Bamba, tú no quieres esposa, tú solamente quieres una esclava, que puedas patear a tu gusto, eso al menos fue la imagen, que a mí me dejó, porque les digo, este tipo la trataba mal, muy mal realmente, es decir, también se nos quiere vender la historia, esta de que pues, él estaba cuidando, este, tenía cuidado de ella, que la quería mucho, pero saben que la verdad, es que, como una o dos veces, a lo largo de estas cuatrocientas y pico páginas, él, le llegó a demostrar que la quería, porque, dato curioso también, casi nunca hablaban, en verdad, este tipo no le quería decir nada, no le quería dar ni razones de su pasado, ni el por qué hacía las cosas, ni quería que lo cuestionara, no hablaban, es que no hablaban, o sea, cada que Lily se quería acercar, él siempre era como que, a ver, no voy a hablar contigo, yo no tengo por qué decirte nada, te doy todo lo que quieras, te estoy tratando como una princesita, así que no sé, por qué te estás quejando, porque tampoco le entraba, a este señor en la cabeza, que, pues, te estoy dando, o sea, todo lo que quieres, te estoy, dando un montón de cosas, no sé por qué estás tan alterada, pues, porque nunca hablaban, o sea, para él, era como que el amor, era tenerle en una jaulita de oro, y que tuviera el piquito cerrado, porque incluso en una ocasión, ella, pues, este, con un dinerito, que le dio, que le transfirió, va y le compra una motocicleta, pues, era una muestra de afecto de él, hacia ella, pues, sabes que, te quiero comprar yo algo a ti, que hace este, se pone todo en ergúmeno, no entiende por qué le compró algo, si ese dinero, era para que se fuera a hacer manicure, y se fuera de compras, y ahí se arma, pues, otro escandalazo, la cuestión, es que a pesar, pues, les digo, de todo el maltrato, deciden casarse, y vivir, dice que, como buenos amigos, y, este, ya al final, pues, Lily logra conquistar, el corazón helado, y, quitarle las capas de hielo, y de acero, a ese hombre, y él, mágicamente, ya la quiere, que si, se disculpa, por, algunos, momentos, en los que fue, muy malo, yo le daba una patada, en los testículos, de este tipo, así que, pues, después de, muchas pruebas, después de, todas las tribulaciones, terminan, casándose, y, pues, por X, o ya motivo, también, como Lily, termina pidiendo, un último deseo, que era, casarse con el Nathan, y el fácil desaparece, pero, el jefe, de todos los genios, ve como que, había hecho, muy buen trabajo, este señor, le cumple, el deseo, de quedarse, para siempre, con esta familia, pero, que tormento, al final, todo sale bien, porque Lily, se vuelve, una escritora de éxito, el que había sido, su más grande sueño, tiene un maldito guapísimo, bien bueno, y todo, buen padre, adoptan otro niño, ah, pues, porque, cuando ella tuvo a su hija, pues, casi se muere, y este tipo, pues, le dijo, no vas a tener ya más hijos, pero, este, podemos discutir, no, sabes que no vas a tener más hijos, y mira, tómate estas pastillitas, ahí te van, ya, y nada, de chamacos, si, el señor, lo que usted mande, la cuestión, es que todo, según termina, con un final, feliz, y bueno, la verdad, es que, para mí, el problema, no es que, se nos haya vendido, como una historia romántica, en verdad, creo que el problema, es que, en pleno siglo XXI, se sigan escribiendo, este tipo, de historias, con hombres, ultra violentos, ultra posesivos, que, no quieran dar, absolutamente, ninguna explicación, ni quieran, pues, compenetrarse, con sus parejas, en este, en el diálogo, y que todo, lo quieran resolver, pues, o a base de intimidación, a base de que se les obedezca, o a base de chantajes, a través del sexo, es algo, que realmente, detesté, en realidad, yo nunca, vi a Nathaniel McAllister, como el hombre, de los sueños, de absolutamente nadie, en realidad, no, le deseo jamás, a nadie, una relación, como esta, les digo, que el tipo, era un patán, absoluto, que, Dios, espero, nunca jamás, llegarme a topar, con alguien, así, y este, realmente, no sé, qué es lo que tiene, su autor, en la cabeza, o sea, yo creí, no sé, a lo mejor, que, no la entendí, tal vez, muy bien, por la barrera del idioma, pero, pues, ya, irme a Goodreads, y encontrar, como otras reseñas, en donde, señalaban, pues, todo este tipo de fallos, que yo estoy hablando, entonces, dije, no es mi problema, es el del libro, es un libro, con una relación, muy tóxica, en donde, pues, nos venden, de nuevo, la idea, de que, por amor, hay que soportar, todo, aun cuando, se deje, la dignidad, en, en ello, y, aun cuando, ese todo, implique, maltratos, y humillaciones, y eso es terrible, es un libro, que realmente, no le recomiendo, absolutamente, nadie, no tiene, ninguna necesidad, de andar, sufriendo, con ese tipo, de cosas, aunque realmente, si ustedes, lo quieren leer, adelante, y más, si son de esos lectores, que dicen, hasta aquí, no voy a seguirlo leyendo, perfecto, porque yo, soy una masoquista, y lo terminé, aunque les juro, que hubo momentos, en los que, estaba tan, asqueada, tan, harta, de leer, tantas, tonterías, tanto, machismo, tanta toxicidad, que, me daban ganas, de, aventar el, quino, de, borrar el archivo, de ya no saber más, porque es que es horrible, era horrible, se los juro, nunca, nunca había leído, un libro, que me causara, tanto coraje, y eso, que pues, les digo, que he leído, de, joyitas de novios, no sé, tipo, Travis Maddox, y, todas esas cosas, pero hasta este momento, realmente, nunca pensé, que hubiera, una manera, de superar, así que, pues, la verdad, no tengo ganas, de volver a leer, otro libro, de, Christine Ashley, me dejó, muy mala impresión, lo que escribe, esta señora, y realmente, les digo, como, libro de romance, no se los, recomiendo, y menos aún, si son menores de edad, no vaya, pues, a ser, que algunos, repito, no todos, algunos, este, o algunas, crean, que realmente, las relaciones, son así, así que, de una vez les digo, no son así, si se trata mal, alguien, aléjense, y también, pues, retomando, lo que, por ejemplo, Clau, de Clau, Rick's Book, dijo, en la reseña, de After, nadie, es clínica, de rehabilitación, de nadie, es una, opinión, que comparto, y bueno, pues, después de haberme echado, todo este discurso, tan largo, y si llegaron hasta aquí, y me aguantaron, también, a mí, pues, muchas gracias, este, de antemano, y bueno, ahora sí, y habiendo desechado, toda esa toxicidad, todo este veneno, que me dejó ese libro, que ya voy a poder pasar, al fin, página, y siendo, todo lo que tengo que decir, por hoy, yo me despido, y nos vemos a la próxima, bye, bye, ¡Gracias!